Venimos desde temprano anticipando que va a ser un día difícil desde el punto de vista institucional porque hoy a las 3 de la tarde está citada la Asamblea Legislativa para aprobar el dictamen de la Comisión de Acuerdos que va a destituir a Marcelo Zahín. Sin embargo, hay todo un rumrum que indica que Marcelo Zahín a través de una jueza, entre comillas, amiga, que ya falló a favor de él en su momento, estaría por interponer un recurso que abrevaría en un intento de suspensión de la Asamblea. Pero para que esto ocurra, la jueza tiene que ir a buscar el expediente. El expediente, según nuestro seguimiento, a las 9.21 seguía en el casillero de la Cámara donde está el expediente, con lo cual cada vez achican más los márgenes horarios y hay, en el caso de que suceda, una amenaza de escándalo. Y también habrá que ver cómo reacciona la legislatura en el caso de que se ocurra esto porque también tiene que intervenir el fiscal de Estado, etc. Quiero hablar con alguien que está siguiendo este tema de cerca, es diputado provincial, ha manifestado muchas veces su posición respecto a la situación de Marcelo Zahín y no da muchas vueltas para hablar. Está el Cacu Cándido. Cacu, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Coni. Buen día para vos y para toda la teleaudiencia y red social audiencia. Bueno, muchas gracias. Vos contame qué está pasando, ¿qué sabés qué está pasando? Bueno, no. Nosotros nos encaminamos a la sesión de hoy conjunta, de las 3 de la tarde. Luego el dictamen que ayer emitió la Comisión de Acuerdos, con una mayoría de legisladores que estamos a favor de lo que la Comisión dictaminó como la destitución del doctor Zahín, del cargo de director del organismo de investigaciones, que es dependiente del Ministerio Público de la Acusación. Con el antecedente, además, Coni, ya una resolución anterior de la Corte que le reconoce a la legislatura la potestad del sistema de sanciones para los miembros del MPA. Por ende, lo vamos a discutir de las 3 de la tarde, que estamos citados diputados y senadores. Y de no mediar ninguna otra novedad, vamos a estar votándolo. Ahora, ¿puede pasar que haya una resolución judicial de una jueza que lo impida? Ya hubo una resolución del mismo tenor, pero también hubo, de parte de la Corte, la ratificación de la potestad que tenemos los miembros de la legislatura para llevar adelante el sistema de sanciones. Por ende, no quiero caer en algo que podría luego ser... Refutado jurídicamente. Se ha tenido como una voluntad nuestra de decirle a la justicia lo que tiene que hacer. Pero ya tenemos el antecedente de este mismo año, donde se ratificó esta potestad, con lo cual lo único que ocurriría es que volveríamos a preguntar lo que ya dijeron los miembros de la Corte Suprema que tenemos la potestad de hacerlo. Pregunto esto porque, digo, también, en el caso de que sucediera, creo que hubo como una especie de ventilación preventiva del estado del expediente. Digo, los plazos, en el caso de que aparezca una resolución, sería escandaloso que una jueza resuelva en tres horas o en dos horas una cosa tan delicada que además lleva por lo menos, según lo que cuento, dos semanas en la Cámara el expediente. Digo, estaríamos en presencia de un acto escandaloso. Cuanto menos, Connie, podríamos pensar que también la señora jueza, si no le alcanza su remuneración como jueza, podría dictar que un curso de lectura rápida. Claro, porque tiene que leer todo el expediente. Antes se daba un curso de lectura rápida, pero bueno, podríamos recuperar esa vieja tradición y que lo dé al curso de lectura rápida. Es un expediente que realmente nosotros entendemos que debe ser tomado con la responsabilidad del caso y la responsabilidad implica tiempo de lectura, de análisis y de ponderar la situación. Sí, y lo que debería pasar de vuelta... No sería normal. No, no, pero además lo que debería pasar de vuelta, además de esto, que hace una jueza que lea todo rápido y dictamine todo rápido, lo que debería pasar es que otra vez el fiscal de Estado tome nota, porque se le tiene que correr traslado, y él vuelva a ser vista gorda a una resolución en contra del propio Estado, que es un disparate, que el fiscal de Estado, en una causa contra el Estado Santa Fe, contra el gobierno de Santa Fe, digamos, se allane y esté a favor de quien demanda, ¿no? Bueno, nosotros obviamente que apelamos a la responsabilidad del fiscal de Estado y a que el fiscal de Estado cumpla la función que le corresponde a su cargo, que es ejercer la defensa de los intereses del Estado provincial. La verdad es que este fiscal ha tenido antecedentes que no lo avalan en ese sentido, pero apelamos a la responsabilidad del doctor Reder en esta situación y en este momento para no seguir, para no seguir, Connie, tensionando relaciones institucionales y para dar una señal, por lo menos una señal, de que el Poder Ejecutivo Provincial no pretende indiscuirse en el resto de los poderes, no pretende tener la suma del poder público y que esa pretensión viene directamente asociada a la figura de Marcelo Zahín. Un solo detalle, que siempre pasó desapercibido en el debate de leyes de seguridad, pero que tiene que ver con esta pretensión del gobierno de quedarse con la suma del poder público. Las leyes que escribió Marcelo Zahín a pedido de Omar Perotti dicen, por ejemplo, que el gobernador a través del ministro tiene la responsabilidad de ser la cabeza de la persecución penal en la provincia de Santa Fe. Imagínate la confusión entre poderes que tiene el Ejecutivo si es capaz de escribir eso en un proyecto de ley. Por ende le pedimos al fiscal de Estado que hoy actúe de manera de honrar el cargo que le toca defendiendo el interés del Estado. Ojalá, digamos, no le agreguemos una página más de escándalos, de sospecha, de pudrición al sistema institucional, porque lamentablemente lo que uno percibe, Cacu, es que en Santa Fe están pasando las cosas que uno miraba en Formosa con asombro, en Santiago del Estero con asombro, en Tucumán, en La Rioja, esta cosa del Estado, por ejemplo, apretando a gente para que saque fotos con los votos, esta cosa de violar la independencia de los poderes, esta cosa de pasar por encima sobre cualquier regla elemental de funcionamiento que termina derivando en una descomposición y además en una falta de credibilidad de la gente. El daño que se le hace a la... No te voy a involucrar en otros temas, pero la gente cuestiona hoy la votación en Anzafe. Digo, nadie ha cuestionado las votaciones en Anzafe. Todo está bajo sospecha de hace dos años. Es como que han decidido pudrir la imagen institucional y de verdad hay que salvarlo a eso. Cody, yo creo que esto que vos decís es así. Ha habido una pretensión de generar en Santa Fe un Estado al cual la sociedad le tenga miedo. Entonces aparece el miedo de los periodistas a decir lo que piensan o a opinar sobre la realidad, el miedo de los que tienen que hablar por teléfono, que tienen miedo de hablar por miedo de que los escuchen, el miedo de los que tienen que ir a votar, que tienen miedo de no votar lo que dice el PJ por miedo de que los castiguen. Bueno, ese Estado de miedo es el que vino a reemplazar a un modelo de Estado con muchos defectos, pero también muchas virtudes dentro de las cuales estaba la apertura, la claridad, la transparencia y la participación. Todo eso se guardó en el cajón de los recuerdos, pero lo vamos a abrir prontamente, ese cajón, para que terminemos con ese Estado policíaco y del miedo en la provincia de Centrofeo. Caco, gracias y la seguimos después de la asamblea, que creo que va a ser un punto de inflexión. Me parece que es un punto de inflexión. Digamos, si se hace la asamblea hoy, estaremos dándole, me da la impresión a mí que le estaremos dando un poco de sentido común y de respeto a la institucionalidad. Si por alguna razón u otra se frustra o porque alguien entiende dentro del Palacio Legislativo que hay que postergarlo para evitar... Digo, estaríamos de verdad retrocediendo frente a esto que plantea vos. Los empujones, el maltrato, el miedo, el terror y la verdad yo no quiero eso. No quiero eso. Creo que además hay números para evitarlo. Esperemos que nadie caiga en la trampa y decir no nos apuremos y le sigan dando vidas a este tipo que de verdad creo que llenó todos los casilleros de la incompatibilidad y de la mala acción y de la mala praxis como ministro y como actual director de investigaciones. Creo lo mismo. Ojalá podamos hoy terminar este capítulo triste de la institucionalidad de Santa Oficina y ojalá algún día sepamos qué es lo que motivó al gobernador a anteciinarse tanto y la defensa de que en todas luces ha sido cuanto menos una persona bastante poco útil a la hora de ejercer su cargo. Gracias Cacú. Un abrazo.